Pasa ante su mirada todas las noches la luna Siempre está esperando la noche que volverá a sentir la llamada Es amiga de un extraño que se presentó en la niebla Y los dos esperan juntos la noche de la llamada Para matar y morir Y ya no estará jamás la mujer lobo solitaria Porque ha encontrado a alguien que también le gusta beber sangre Ella es una adolescente pero puede abrirte la garganta Y los dos esperan juntos la noche de la llamada Para matar y morir Y ya no estará jamás la llamada